Bueno, queremos transmitirle al mundo que los venezolanos estamos dispuestos a recuperar nuestra patria, que la vamos a reconstruir y que vamos a convertir a Venezuela en un país admirable, en progreso, en todos los aspectos que requerimos y que vamos a lograr. Y le decimos también a todos nuestros compatriotas que salgan del extranjero, que se vayan preparando, porque también los necesitamos para hacer de nuestra patria la mejor del mundo. De modo que ese mensaje, desde el fondo de mi corazón, para todos nuestros compatriotas en el extranjero, Venezuela va a ser libre porque eso está decretado. Doctor, ¿cuál es el mensaje para todos los venezolanos que tienen temor de salir a votar hoy? El mensaje es muy contundente. Otra oportunidad como esta, no estamos seguros que la vayamos a tener. O es ahora, o es nunca. Si no salimos a votar, si no salimos a rescatar la democracia, olvidémonos de Venezuela. Venezuela se convertirá en cualquier otra cosa distinta a un verdadero país. Gracias.